Bienvenidos a Universo Piazzolla Cada día su tristeza que no quiere amanecer Roma duca un 6 de enero con la estrella del revés Roma duca un 6 de enero con la estrella del revés Roma duca un 6 de enero con la estrella del revés De tus sábanas vendré con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Universo Piazzolla Universo Piazzolla Universo Piazzolla